El GAD municipal cuenta con un centro de emprendimientos, en esta vez se ha visto la necesidad de proponer, de impulsar este proyecto, un programa de formación para auxiliares de enfermería, el mismo que cuenta con un aval universitario. Este programa de formación de auxiliares de enfermería tiene una duración de seis meses, son 600 horas académicas que se tienen que aprobar, dentro de ellas pues estarán también las horas prácticas que cada participante de este programa tendrán que realizarla en los diferentes casas de salud, en los diferentes hospitales, en donde se trabaja con el convenio. Este curso de capacitación se realizará los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, es una jornada de seis horas con una hora de espacio requerido por los estudiantes, solamente los sábados, durante seis meses. Los participantes tendrán una plataforma en la cual van a trabajar durante estos seis meses, revisando evaluaciones, bajando también el tema de información desde esta plataforma, para obviamente pues aplicar esta capacitación. Los requisitos que estamos solicitando es la hoja de vida, una copia de cédula y certificado de votación del participante, y la copia del título de bachiller. El GAT municipal está financiando este proceso de capacitación, sin embargo, el participante aportará el tema del uniforme, eso se trabajará ya conjuntamente con la universidad, quien va a estar encargada de este proceso de formación. Los capacitadores, facilitadores de las diferentes temáticas que se va a ejecutar en este proceso de capacitación, son profesionales, la universidad que está avalando este proceso es la Universidad Estatal Santa Elena. La certificación que se va a entregar es como auxiliares de enfermería, que este documento que van a recibir solicita a las diferentes instituciones de salud, los diferentes hospitales para poder trabajar. No es necesario que el participante tenga conocimientos básicos, sí es importante que cada participante tenga una relación con esta rama, es decir, posiblemente haya trabajado en el cuidado de personas, posiblemente haya trabajado en farmacias. Las personas que se han inscrito en el proceso van a ser seleccionados, ya que hasta el momento hemos tenido gran aceptación del curso. Estamos en este momento requiriendo 30 participantes para el proceso de capacitación. La capacitación se va a iniciar el 9 de febrero, las inscripciones se realizarán hasta el 1 de febrero, en el Centro de Emprendimientos, ubicado en la calle García Moreno y en los edificios del Infocentro.